¿Qué me llama mucho la atención es el tema de la conducción autónoma? Imagino que eso puede ser un cambio bastante importante en el sector y que ahí tiene que haber un montón de oportunidades y de nuevos modelos de negocio y que es algo completamente casi que futurista. El tema de blockchain, hay proyectos Minerva que están trabajando con esa tecnología que también he visto posibilidades de hacer votos electrónicos En cuanto a servicios frente a productos, en General Games sacaban por ejemplo un videojuego que no se consideraba un producto sino que pasaba a considerarlo como un servicio porque estaban continuamente sacando actualizaciones y teniendo un equipo dedicado por ejemplo a ese videojuego y que cambiaban la filosofía en ese sentido. Me imagino que sí que la tendencia es a servicios frente a productos.